Hola amigos de Fútbol Total, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Si son nuevos no olvides de suscribirte. Amigos, Argentina finalmente le gana a Uruguay en Montevideo. Partido clave en las eliminatorias para el conjunto uruguayo. Sin embargo, cae de local y se da chance. Sale del puesto que tenía que era repechaje. El repechaje lo tiene actualmente Colombia. Complicado panorama para Uruguay. Por su lado, Argentina prácticamente clasificado. Y bueno, arrancamos con los diarios más importantes. Por ejemplo, esto dice en Argentina el diario Olé. Un golazo y varias salvadas y Qatar muy cerca. Gracias a una genialidad de Di María la segunda parte. Y además, le dan los créditos a Dibu Martínez. Hablando de Messi, Messi entró a jugar los últimos 12-13 minutos de juego. En España esto dice el diario Marca. Argentina se lleva la victoria con la postal de Luis Suárez. Diario deportivo de Uruguay. Diario El País. En su sección deportiva o acción. Uruguay dio otro paso atrás rumbo a Qatar. Sexto y fuera de zona de clasificación. Seguimos en Uruguay. El diario Futbol.com. Alerta eliminatorias. Argentina ha roto a Uruguay y complica sus posibilidades. Esto dice fútbol picante en México. Argentina está cerca de Qatar. Di María marca un golazo y el único tanto del encuentro y vence a Uruguay. Ahí está el fideo haciendo usted presente en el compromiso. En Argentina, Teis Sport. Gana Argentina y queda un paso del Mundial. Derrota a Uruguay 1-0 con gol de Di María. Y si los resultados lo acompañan, podría sellar su clasificación en la próxima fecha. Recordemos que Argentina juega de local con el pentacampeón Brasil. ¿Tú crees que ese partido lo podrá ganar Argentina? Yo me despido amigos con Sport Center. Argentina ganó un partido clave y dio un paso gigante al Mundial. Los de Scaloni con solo 15 minutos de Messi en la cancha. Vencieron 1-0 Uruguay. Montevideo por la fecha 3L de las eliminatorias. Diu Martínez fue clave. Amigos, ya saben. Like, comenten. Son nuevos. Suscríbete al canal. Nos vemos en un nuevo video. Chao, chao. Chao, chao.